Mexicanos y compañeros toasqueños, aquí está otro video para el canal Opinión General. Espero que tengan unas muy buenas noches. Increíble lo que hicieron los panistas. Clausuraron lo que es la entrada para que tomara protestas la quien era próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Sumados, María Rosario Pierre Ibarra. Le hicieron un berrinche, clausuraron lo que era la entrada para que ella pudiera tomar protesta como nueva presidenta, los del PAN. Y resulta que ahorita hicieron berrinche y no dejaron que se llevara a cabo eso. Mira, es el nivel de hipocresía del PAN hacer un berrinche así como niños chiquitos que si hubo fraude electoral, cosa que ellos lo que hacen normalmente. Y se ganó, legítimamente se mostraron las pruebas, a pesar de que hubo conversaciones, hubo conversaciones más que nada, evidencias de que le hicieran berrinche, que le armaran un desmá a los de Morena. Y bien, resulta que ganaron en este tipo de berrinche. Realmente yo estoy muy en desacuerdo, realmente, y lo reconozco. Y me enoja que los de Morena se dan ante este tipo de berrinches, cosa que no debe pasar. O sea, resulta que clausuraron la entrada, como se los dije, y pasa que se va a volver a repetir para elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojo. Si el PAN gana y los de Morena hacen el mismo berrinche, créanme que no van a ceder. No van a ceder. Ajá, estos los pusimos de rodilla a nosotros. Y si vuelve a ganar Morena, y estoy seguro de que va a volver a ganar, estoy seguro. Y ojalá que pusieran la cara de tontos, que ching, la regamos. O sea, sí, sí, él ya ganó la primera. ¿Quiénes quedan mal los del PAN? Y están quedando mal los del PAN ahorita. Haciendo este tipo de berrinches que no dejan este... Hablando de democracia, como ellos dicen, cosas que ellos no tienen. No tienen ética, no tienen valores, no tienen principios, no tienen nada. Nada más están ahí, como la piedrita en el camino, estorbando. Mejor que se hagan a un lado con eso, porque no es posible que hagan este tipo de berrinches. Ahí está la imagen. ¿Cómo es posible que vuelvan otra vez? Está bien. Morena es democrático y lo reconozca, está bien. No hubo fraude. Está bien. Un punto bueno, supongo, para los de Morena. ¿No hicimos fraude? Está bien. Vamos a ceder a otra nueva elección. Ok. No hicimos fraude, pero está bien. Cosa que... Lo contrario a lo que sucedió ya en Bolivia con Evo Morales. Dijo, vamos a hacer otra vez las elecciones. ¿Y qué dijeron? No quisieron. Porque estaban seguros de que le habían ganado. Cosa que era mentira. Cosa que Evo Morales nunca hizo a este fraude. Lo que pasa con los panistas. Resulta que ahorita convocan a una nueva elección. Los de Morena ceden y créanme que si son democráticos, ok, vamos a hacerlo limpio. Pero si ganamos esta vez no quiero que digan nada. Y cosa que si gana el pan y le hacen un berrinche, así que es lo que van a decir los de Morena. Los del pan, perdón. Que no se aguanta, que quieren llorar, que esto, que ahora sí fue democrático. O sea, son pensamientos que uno puede imaginarse. Pero es lamentable que sigan así. Ya son personas mayores de 40, 50 años haciendo ese tipo de bajezas. O sea, y se les llama políticos. Y son gente que gana superior a los 60 mil pesos al mes. O sea, eso es democracia para ellos. Democracia a ser berrinche. Democracia es que no acepten la derrota. Y esto no puede ser. Y ojalá, y estoy seguro de que va a ganar Morena para que vuelva a María de Rosario Piedra y Barra a que rinda protesta. Y quiero verle la cara a los panistas para restregárselos aquí en el canal. De aquí de Opinión General. Realmente es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero sí está bien, está bien. Un punto, como se los digo, un punto a su favor a los de Morena. Creen en la democracia, en el juego limpio. Y vamos a repetirlo. Estoy seguro de que van a volver a ganar. Para elegir a María del Rosario Piedra y Barra. Y quiero ver si llegara. Y ojalá y pierda el pan. Y estoy seguro de que va a perder. Quiero ver qué excusa van a poner esta vez. Porque si no, esto no se vale. Y se los digo de una vez. Esta es la clase de políticos que hay en el PAN. Que hay en el PRI. Movimientos y Adán. PRD. Todos los que ustedes quieran. Esta es la clase de gente que necesita el país. Que según ellos creen en la democracia. Los que sí realmente creen en la democracia son los de Morena. Y aceptaron que se volviera a repetir lo que es que se volviera a votar para la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y se los digo una cosa. Y lo va a ganar. Y quiero verle la cara a los pensativos esos del PAN y del PRI. Más que nada a los del PAN porque son los que están haciendo barrinche. Para ver qué es lo que van a hacer. Y qué van a decir. Ah, qué hubo otra vez fuera de los Desea. Y es mucho relajo. Es una tontería lo que hacen. O sea, esa es la clase de político como se los digo. Esa es la clase de político que hay en el PAN. Con Marco Contes. Con Javier Lozano. Los que salieron de barrinche fueron... Fue esta... Fueron este... Kenia López, el señor Cepeda, Xochitl Galvez y Josefina Osismundo. Salieron que saben que esto no se hizo democracia. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir pisoteando los derechos de los mexicanos. Ellos quieren poner a una gente de confianza. Que sabes que para que día que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrado hubo derechos pisoteados. ¿Por qué? Porque quieren poner a una PAN y a una PRI que aplace los derechos de los mexicanos. ¿Y a quién le va a caer la piedrita? Andrés Manuel López Obrado. ¿Cierto o falso? Hay que ser realistas. Eso es lo que ellos buscan. O sea, es increíble que se comporten así. No puede seguir, pero yo se los digo. Va a ganar Morena otra vez. Y quiero darle la cara a los panistas. A ver qué clase de gestos van a hacer esta vez. Bueno, esta fue mi opinión general. Nos veo en el próximo video. Que tengan buenas noches y bye bye. Ah, y no se olviden de darle like y suscríbanse. Ahora sí, bye bye. Gracias. Gracias.